La carta pastoral emitida por la conferencia del Epicopado de la República Dominicana es un reflejo de lo que en este momento está pensando la sociedad dominicana. Por eso se refiere a que los candidatos presentemos propuestas, yo le añado propuestas creíbles para que el electorado tenga la opción de escoger entre las diferentes propuestas. Condena el tema de que en los procesos electorales se esté comprando cédula o retorciendo la voluntad de los electores, situación que todos debemos contribuir ciertamente, como dice la Iglesia, para que la eliminemos, pero además brinda su respaldo a la Junta Central Electoral que nosotros creemos, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que cada día debe salir a ganarse la confianza de los actores principales que estamos dentro de los próximos procesos electorales y además la confianza del pueblo dominicano.